A ti, mujer trabajadora, luchadora y emprendedora. A ti que estás en primera línea, al frente de la batalla. Mujeres líderes y visionarias. A ti que nada te detiene, con capacidades altamente competitivas. A ti que darías tu vida, y mucho más, por el amor a tu gente y tu patria. El ejército de Bolivia, reconoce tu coraje y valentía. En este Día Internacional de la Mujer, te felicita y exhorta a cumplir cada meta trazada. ¡Felicidades! ¡Gracias mi general! ¡La patria nos toca!